¡Hagas lo que hagas! ¡Hagas lo que hagas! ¡Hagas lo que hagas! ¡Quítate las bravas! Hola, bienvenidos a Hagas lo que hagas 3B. Amiga señora bonita, el día de hoy le vengo manejando lo que viene siendo la friendzone. Y por eso le tengo un súper invitadaso a amigo querido, guapo, adorado. ¡Rix! ¿Cómo estás? Caribe, muy feliz de estar aquí por tercera vez. ¡Claro! Es un clásico. Oye, cuéntame un poquito de ese tema de la friendzone que anda de boca en boca, ¿no? Es una persona que está intentando conquistarme. No puedo ser cruel con sus sentimientos, pero no por eso tampoco vamos a ser pareja. ¿No te ha pasado que tu follamiga quiere formalizar que ya como que se lo está tomando muy en serio? ¿Qué se hace? Es algo que yo no he hecho, creo, pero me lo han hecho. Está medio cruel. Oye, follamigo, pues le hemos pasado muy bien. Dices, ¿qué onda? Oye, güey, ve a esta mujer que conocí, la conocí la semana pasada y la quiero llevar al restaurante y dice que tú me dijiste que fuéramos. ¿Crees que me puedas pasar la dirección? ¡Acá! Aquí está, bebé. Oye, te extrañé muchísimo. ¿Cómo te fue el fin, mi amor? ¡Uy! El fin me fue cabrón. El de Tinder moreno, mamado, tatuada, me hizo de tocho. Llegué en silla de ruedas. ¡Salud! Oye, ¿y a ti no te ha tocado que tienes que, pues, mandar a la friendzone a alguien que ya se esté enamorando? Me ha pasado y tengo la infalible. Siempre te ve al 100, llegas por Donga, pides algo asqueroso, tío de encebollado, huevos con chingos de cebolla, algo que no esté en el menú y que sea súper nato. ¿De dónde viene eso? Sando bien cruda. No importa. Oye, no sabes cómo ahorré para traerte aquí. En verdad, este lugar es mi favorito. Nunca había venido, pero mi favorito. ¿A huevos una chela, así un hígadito encebollado o qué? ¿Sí? ¿Te ha pasado que, pues, tienes una amiga, pero nada más la quieres para tu compa y ella ya se enamoró, quiere todo contigo? ¿Qué, cuál puedes aplicar? Invitar a una mujer a salir o que te invite a salir, sea hombre o mujer. Y llegar con alguien más, llegar ya sea con un amigo o con una amiga. ¿Qué onda, llegué? ¿Cómo estás? Oye, viene una amiga, ¿eh? ¿No hay problema? ¿Me puedes traer una sillita, por favor? O le pongo la mía. Oye, yo espero aquí. Y bueno, ya si estás en modo desesperación, existen las infalibles, ¿no? Las que no fallan, que tienes un exnovio narcotraficante, mafioso, celoso o un papá mafioso, celoso. La otra es que traen a la reversa. ¿Sabes qué, güey? Soy lesbiana, intenté, pues, no, y ser lesbianísima. O fingir una gonorrea. Amigas, espero que esto les haya servido para friendzonear con estilo Rix. Muchas gracias, te quiero. Y para detectar un friendzoneo, ¿no? Para, si te están intentando friendzonear, ¿pa' qué la forzas? Acéptalo y busca a alguien más que no te friendzonee porque mereces respeto y amor, Karime. Viva la friendzone, ¿no? Viva la friendzone. Y recuerda que hagas lo que hagas... ¡Quítate las bragas! ¡Quítate las bragas! Ay, se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den click aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya. ¡Gracias! ¡Gracias!